Informa la Secretaría de Salud Jalisco dos casos nuevos de viruela del mono, para sumar de esta forma un total de nueve casos confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos, y ningún caso sospechoso, con lo que el Estado se convierte en la entidad con mayor número de casos. La dependencia ha atendido a 55 personas, alrededor de 60 han llamado a la línea telefónica a pedir información, y hoy están en seguimiento 22 personas. Los dos nuevos casos se trata de un varón de 42 años, residente de Puerto Vallarta con antecedente epidemiológico de contacto con persona de origen extranjero. Se encuentra en aislamiento domiciliario. El segundo caso es un varón de 41 años, residente del área metropolitana de Guadalajara, con antecedente epidemiológico de viaje a Madrid y París el día 9 de junio, y regresó a la zona metropolitana el 23 del mismo mes. Se encuentra en aislamiento domiciliario. Según la Secretaría de Salud Jalisco, ninguno de los dos nuevos pacientes está relacionado con el primer caso reportado en el Estado, el turista estadounidense que visitó Puerto Vallarta del 27 de mayo al 4 de junio y que huyó cuando fue informado que era sospechoso y se le harían más pruebas. La dependencia recuerda que al presentar alguno de estos síntomas como dolor de cabeza, fatiga, temperatura y la aparición de ampollas en la cara, brazos o pecho, además de inflamación en los ganglios, se debe acudir al centro de salud o al médico para que se dé seguimiento y atención. El tratamiento que se ha dado a las personas es para contrarrestar sus síntomas, ya que la enfermedad tiene un periodo de evolución que desaparece sola. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.